Saludos amigos del equipo Perro Zorro, en este día nos encontramos en las losas de Uchucay ubicadas en el río Cumones, límite entre Azuay y Loja, Cantón Zaraguro, bienvenidos. Para llegar a Uchucay el transporte público sale mediante sur oriente a las dos y media de la mañana desde el terminal. No puedes comprar boleto anticipadamente porque necesariamente te toca de abordar este bus. Este bus tarda aproximadamente 5 horas en llegar a Uchucay, más o menos a las 7 de la mañana ya está llegando para el destino. En este caso nosotros estamos saliendo también en la madrugada, mientras la fiesta de algunos termina pues nuestra diversión está comenzando todavía. Esta ruta si vienes en una cooperativa, la sur oriente pues pasa por algunos pueblos haciendo una ruta más larga, pero si vienes en tu transporte propio puedes tomar una vía un poco más corta llegando hasta Zaraguro, de Zaraguro a Tenta, de Tenta a La Papaya, después a Seucer, Mostaza Pamba y finalmente llegarás a Sumay Pamba. El camino como pueden observar está en buenas condiciones pero es un camino de tierra. Y a pocos minutos de llegar al barrio La Papaya pues encontramos la Cascada San Pablo que tiene una hermosura genial, pues es una caída de agua bastante caudalosa y pues ahí la están viendo. Y en el camino de La Papaya hasta el Seucer encontramos un punto referencial que es este puente roto, creo que es el auténtico puente roto de la ciudad. En nuestro camino encontramos el perro zorro, después de toda la ruta finalmente lo encontramos. Ahí va corriendo por el páramo, ya se interna la selva y nosotros nos quedamos con la satisfacción de haberlo visto. ¡Ahí va el zorro, ahí va el zorro, ahí va el zorro! ¡Corre, corre, corre! ¿En serio? Bueno y ya llevamos en la carretera Cuato, Claudito. Estamos desde donde, de Zaraguro para acá? De Zaraguro para acá. Llevamos dos horas. Hemos encontrado paisajes maravillosos, un perro zorro, pero todavía no tenemos idea de dónde estamos ni a dónde vamos, así que seguimos recorriendo la carretera. Después de tres horas de ruta hemos llegado, el oasis de Zuma y Pamba. Ahí podemos observar la construcción del proyecto eólico, está la maquinaria. Esta carretera que nos ha sorprendido porque tiene varios colores. Tal vez en el video no se observe, pero tiene piedritas de color jade, piedritas rojas. Le hemos puesto la carretera de los siete colores. Y pues ahí está el oasis de Zuma y Pamba. En este momento no es invierno y aún, es invierno, perdón, es invierno y aún así se observa que, se observa que no hay vegetación. Y esperamos que en el video se note el contraste entre este sector que es sumamente árido y ahí está el oasis de Zuma y Pamba. Como ustedes pueden ver, una agroproducción increíble, sumamente verde. Realmente este paisaje es idílico. Parece que no correspondiera a nuestra provincia, pero la verdad es que estamos entre el límite entre la provincia de Azuay y la de Loja. Y de hecho lo que están viendo al fondo ya corresponde a la provincia de Azuay. Sin embargo es interesante que la mayoría de turismo que viene para acá viene de la Azuay. Muchas personas, muchos aventureros vienen para acá, pero de Loja poca gente ha venido. De hecho a nosotros también nos costó un poquito conseguir referencias, una gratitud a los miembros de la Junta Parroquial de Yulo que nos ayudaron con toda esta información. Hace unos minutos llegamos a Zuma y Pamba, desde Zuma y Pamba hasta Uchucay aproximadamente unos cinco minutos y ya estamos en la carretera y aquí tenemos un indicativo que dice vía a las lozas. Bueno, el calor es bastante severo y como pueden observar estamos en el desierto y hemos llegado hasta el punto en el que ya existe una cadena en la que ya no podemos pasar. Nos ha comentado nuestro amigo del lugar que a este sector le conocen como La Rinconada. Ya hemos pasado la cadena y el paisaje que se presenta de nosotros es imponente. Estas lajas de piedra, no sé cómo describir esta sensación de poder observar este lugar. E incluso estas montañas que parecen o se asemejan mucho a aquellas montañas de siete colores de Perú. Claro que faltan algunos matices, pero qué bonito lugar. Poco a poco van tomando sentido las referencias de los guías locales. En esta parte termina esa carretera que les habíamos indicado y pues está el canal. Es este canal al cual nosotros debemos seguirlo. Hay que andarse con cuidado. Hay partes como estas que son bastante estrechas. Entonces ahí va nuestro pana Alexis haciendo malabares. En la generalidad del camino está bastante sencillo, pero hay algunos tramos que pueden resultar un poquito desafiantes. Más por el miedo, pero en realidad está bastante sencillo. Bueno, y este video está dirigido a nuestros panas que se aventuran a viajar solos, sin guía. En esta parte de silla estábamos un poco perdidos y recordamos que una vez que se termina ya la captación y se termina el camino, es momento de comenzar a subir la montaña. Por ahí va nuestra pana Alexis ya subiendo a la montaña. Y después de 50 minutos de caminata hemos llegado a las losas de Uchucay. Me recuerdan un poco a las Pailas Rotas de Gonzanamá. De hecho las Pailas Rotas de Gonzanamá son un poco más amplias. Sin embargo es un lugar muy hermoso y la paisajística también le acompaña. Bueno, hemos venido en una época de invierno en la que hay bastante agua, entonces está un poco complicado de poder acceder a nadar en las losas. Sin embargo la formación geológica es muy caprichosa. Como ustedes pueden observar tiene formas bastante circulares. Y la piedra es un tipo de roca, me parece que es roca caliza. Y la profundidad de la zanja es bastante alta. Un detalle que me ha sorprendido bastante es la forma como se han meteorizado las rocas de una manera cúbica. Se ve como si fueran ladrillos que son la base de la montaña. Las cosas más hermosas que hemos encontrado en este lugar pues están las losas. Y además este arbolito único que está aquí en este tipo de graderío natural o anfiteatro que permite a los visitantes poder tomar la sombra y poder descansar de la jornada. Lo de malo que hemos encontrado bastante basura. Amigos, si visitan acá de verdad tienen que tener cuidado con la basura. Esto es intolerable. Aquí vienen niños, vienen personas que pueden cortarse con vidrio. Sobre todo, lamento que hayan botellas de cerveza. Yo siempre soy del criterio de no mezclar las aventuras con el alcohol porque siempre dejan, si no accidentes, contaminación por lo menos. Creo que aislarse a la naturaleza es un buen momento para poder reconectarse con uno mismo, no para venir a libar. Bueno, y de esa manera abandonamos este maravilloso lugar. Amigos, los invito a que se suscriban al canal. Si quieren apoyarnos, somos el grupo Perro Zorro. Estamos en Facebook como Perro Zorro o en YouTube en el canal de Wilson Alcócero. ¡Suscríbete al canal!